Natalia París muere por estar en SWEET Laurita Acuña siempre nos da para chisme en bomba A Robinson Sweet le parece hard, físico Aunque a Sarita no le importa que hablemos de ella Llegito, Carla, Manolo, Amparo, Marlon, Jessica, Lito, Manuela, Rafa Todos los famosos de nuestra televisión están en SWEET SWEET, domingos a las 8 y media de la noche Siempre aquí por el Canal 1 Una producción de Colombiana de Televisión ¡Gracias!